Fueron cerca de dos años que este campeón mundial estuvo alejado del patinaje de carreras, tiempo que dedicó a experimentar una nueva aventura. Fue una experiencia muy bonita, la verdad fue un sueño cumplido. Obviamente siempre queriendo más porque quedar de 20 no es como la gran cosa, pero bueno, se cumplió una parte del sueño y eso es lo más importante. Su reto de conquistar el hielo no fue fácil. El paso de las ruedas a las cuchillas un poco complicado. Su tenacidad y compromiso llevó a Pedro Causil a convertirse en el primer patinador colombiano en competir en unos Juegos Olímpicos de invierno. En el hielo los movimientos son un poquito más largos, no son tan frecuentes. Luego de su debut en los Olímpicos decidió regresar a las ruedas y recuperar su puesta en la Selección Colombia que compitió en los Juegos Suramericanos. Estar en unos Juegos de Ciclo Olímpico nuevamente es algo muy grande para mí. La verdad que es muy bonito estar en ese ambiente nuevamente y como siempre con expectativas muy grandes y con ganas de devolverle a Colombia todo lo que da por nosotros. Y su regreso fue con medalla de oro en los mil metros con el apoyo de otro múltiple campeón mundial, Andrés Felipe Muñoz. La verdad me encontré con muchos compañeros de hace muchos años, sobre todo con Andrés que empezamos a correr como desde el 2009. Entonces, no, la verdad siempre he sentido el cariño de la gente, la verdad igual todas esas personas me apoyaron siempre en mi sueño que fue lo del hielo. Creo que fue una... creo que se sintieron orgullosos también de eso. Ellos saben que también lo hice por el patinaje de nosotros, lo hice por el país, entonces yo creo que fui muy bien recibido y yo creo que ellos lo tomaron de la mejor forma y yo también el volver es una gran alegría. Cumplido el objetivo en Cochabamba, ahora este campeón se alista para subir a lo más alto del podio en el Mundial de Holanda. La idea siempre es estar arriba, no importa si la preparación fue larga o fue corta, si llevo mucho en las ruedas o no, siempre la idea es estar arriba, no importa el cómo, entonces nosotros venimos a competir sin excusas y el que gana, gana y el que no, no. Pedro Causil pasó del invierno al verano en Bolivia, donde ratificó que su vigencia dorada se mantiene.